Durante el sexto día de cuarentena nacional, se registraron 8 personas muertas a causa del coronavirus y nuevos casos de pacientes infectados. 63 son los pacientes que ya han sido recuperados y dados de alta. A la lista de los territorios afectados se sumó la provincia de La Pampa, que hasta el momento no había reportado ningún caso positivo. Cuando nos preguntamos por qué todos nos tenemos que quedar en nuestra casa, la respuesta es porque los que más se infectan son los más jóvenes, son los activos, son los que circulamos más por todos lados y son los que le pueden transmitir esa infección a quienes tienen más riesgo de fallecer y morir, que son los mayores de 60 años. El gobierno prohibió los cortes de servicios públicos y suspendió multas a cuentas bancarias por cheques sin fondo. El DNU asegura el suministro de energía eléctrica, gas, agua corriente, telefonía, internet y TV por cable durante los próximos 180 días y también protege a las cuentas sin fondo hasta el 30 de abril. Colapsaron los accesos a la ciudad de Buenos Aires tras el fin de semana largo. Miles de vehículos ingresan por los puntos habilitados para circular en los que solo pueden pasar las personas que cumplan una tarea esencial. Se trata de 59 de los 110 accesos a Cava. Firman acuerdo para la compra de alimentos y artículos de limpieza destinados a personas en situación de vulnerabilidad social. El convenio fue establecido entre el Ministerio de Desarrollo Social y cinco municipios del conurbano bonaerense. Morón, Urlingam, Florencio Varela y Lanús serán parte del plan ya que se encuentran en zonas de emergencia. Lo que no entra con la razón va a entrar con la fuerza, expresó el presidente sorprendido por la cantidad de vehículos en los accesos a la ciudad. Es posible que entre los que se mueven haya gente que no está autorizada a salir. Les aviso que a donde los encontremos los detendremos y les vamos a sacar los autos porque son unos inconscientes, enfatizó el presidente.